Es una oportunidad Hace ya un tiempo que en las calles me miraban y juzgaban por mis ropas, por mis trajes, mis tatuajes, mi lenguaje Momentos de tortura y desesperación, solo era un humano, uno más de la estación Creían en mentiras y en superioridad, trataban de quitarnos toda la dignidad El mundo está perdido y sumido en tempestad, aún quedan los derechos, queda una oportunidad Los derechos humanos surgieron por la unión, de miles de pensadores y guerreros de nación Tenían en mi ideal un sentimiento y corazón, que fuéramos iguales sin ninguna interrupción Que todos tuviéramos al menos una razón, pa' seguir adelante y meterle el corazón A causas y relaciones que surgieron para ver, que todo lo que podemos y ustedes logran creer Hoy día disfrutamos de miles de privilegios, cantamos y jugamos, trabajamos y hay colegios Tenemos la salud y la ayuda del gobierno, no existe la pobreza ni diferencia de dinero Todo ello es solo un sueño, les diré la realidad, que solo algunas razas y estratos de sociedad Tienen estos derechos y los pueden cantar, pues hay solo unos pocos que podemos disfrutar De lo que la ONU nos ha tratado de implantar Amigos, queridos, una historia os va a contar, la gente nunca tiene el derecho de maltratar No importa ni el dinero, ni su posición social, nadie puede pasar sobre tu dignidad Levanten vuestras manos, vamos juntos a luchar, caminen todos juntos y griten por la paz Que se oigan nuestras voces, reconozcan nuestro andar, unidos por el mundo todos haremos más Que una sola bandera diga a todos lo que somos, que nuestra identidad sea el derecho y la ONU Que todos nos escuchen y respondan sin dudar, que no hay nada más injusto que un derecho quebrantar Acuérdate, eres humano y por lo tanto tienes derechos Momentos de tortura y desesperación, solo era un humano, uno más de la estación Creían en mentiras y en superioridad, trataban de quitarnos toda la dignidad El mundo está perdido y sumido en tempestad, aún quedan los derechos, queda una oportunidad Los derechos humanos surgieron por la unión, de miles de pensadores y guerreros de nación Tenían un ideal, un sentimiento y corazón, que fuéramos iguales sin ninguna interrupción Que todos tuviéramos al menos una razón, pa' seguir adelante y meterle el corazón A causas y relaciones que surgieron para ver, que todo lo que podemos, si ustedes logran creer Hoy día disfrutamos de miles de privilegios, cantamos y jugamos, trabajamos y hay colegios Tenemos la salud y la ayuda del gobierno